Hola que tal, soy nuevo de aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esta vez tenemos a Sartorius dentro del juego y como saben tenemos que traer un deck de farmeo que sea barato y la verdad es que esta vez voy a sacar prácticamente nada más un deck de farmeo pero va a ser uno en versión lo más óptimo y el otro en versión para cualquier personaje para que ustedes puedan farmear sus habilidades, puedan subir de nivel a sus personajes en especial porque tenemos a Sartorius como es lo que hable ahora así que pueden farmear a Sartorius usando a Sartorius y así sacar habilidades y niveles pero bueno, vamonos de una vez a lo que es el deck este deck ha mejorado muchísimo gracias a el último evento de Yu-Bell con el último evento de Yu-Bell prácticamente lo primero que se me ocurrió fue oye ya podemos quitar a los zánganos, ya se hace un deck más barato ya necesitamos una carta UR para hacerlo viable de hecho ya con las demás copias de los Yu-Bell ya se hace aún más viable que con Sángano ¿por qué? porque Sángano era un poco lento debido a que teníamos que colocarlo esperar a que lo destruyeran y luego ya ya con las demás copias de Yu-Bell y usando la habilidad de Me llamo Yu-Bell ya es más factible que ganemos y no nada más eso sino que algo que se nos había ocurrido desde que salió Yu-Bell pero que no podíamos hacerlo debido a que nos hacía falta un poco más de ataque que se lo vamos a dar gracias a que teníamos ahora más copias de Yu-Bell pues es que podemos darle posición del dragón de montaje y debido a que Yu-Bell, la última pesadilla, la peor pesadilla perdón ya hace el daño de efecto, ya no necesitamos a el vasallo con el doble ataque unido ni el pasaje de todos los tesoros y con eso podemos rellenar el deck con aún más cartas que hagan lo que necesitamos que es más Yu-Bell y más destrucción de Yu-Bell y bueno, se preguntarán, oye, ¿y cómo le vamos a dar posición del dragón de montaje? pues simplemente usando esta carta espía de She-En ¿cómo conseguimos esta carta? objetos obtenidos al azar al ganar un duelo contra duelistas estándares es una carta N de duelistas estándares así que estoy seguro que todo el mundo la tiene por lo tanto, se hace aún más sencillo de armar este deck todavía lo óptimo de este deck, la verdad es que es tener más Yu-Bell o sea, si tienes la tercera copia, yo tengo las terceras copias de cada uno pero no las voy a poner porque yo sé que varios de ustedes no van a tener terceras copias pero aún así, con dos de cada una es más que suficiente y conseguimos dos en este último evento así que estoy seguro que muchos lo van a tener y simplemente rellené con Jarras de Codicia si ustedes tienen la tercera copia de los otros Yu-Bell quiten estas Jarras de Codicia y pongan esos dos Yu-Bell para así tener nueve copias de Yu-Bell y nueve formas de destruir a Yu-Bell y bueno, desde ahorita se los digo Isla del Rey del Fuego y Yaksha ahorita el deck de Yu-Bell es el mejor y es el más barato así que desde ahora les recomiendo que si no las tienen comprenlo, inviértanle un poco a la caja del Fénix en verdad que este deck de farmeo es de los mejores antes se invertía en las chicas infelices ahora creo que esta es la mejor inversión y aparte en esta caja de Dawn of Destiny también sale superapuro de cabeza que es una carta decente entonces inviértanle en esta caja saquen tres copias de la isla y de Yaksha y listo, van a tener un deck muy barato que a la larga les va a ir recuperando las gemas que le invirtieron y bueno, aquí nada más he mencionado seis copias de las cartas destructivas obviamente las últimas tres copias ya será lo que ustedes tengan lo más fácil es Planetario Pathfinder ya que esta acelera un poco tu deck al buscar a la isla del Rey del Fuego además que es un poco más fácil de sacar ya que es una carta N y que salía de la Selection Box si no la tienes, la verdad es que no te recomiendo tanto ir por ella seguramente en el campeonato mundial que va a ser dentro de dos meses va a volver a salir la Selection Box y ahí es donde puedes conseguir esta y el pasaje de estos tesoros entonces yo creo que mejor espérate al campeonato mundial y la otra carta que puedes poner es esta otra el Discipulo de Neftis esta es de una caja relativamente más reciente por lo tanto, si te interesa algo de esta cajita puedes abrirla hasta que te salga y al mismo tiempo vas a ir sacando este Discipulo de Neftis y ya con eso tienes todo el deck de Farmio pero bueno, vámonos de una vez a Formal de Sectorius como dije, si pueden cambiar por las terceras copias mucho mejor, se hace más consistente nivel 40, vámonos ¿por qué la tercera copia es mucho mejor? porque ya vas a tener muchas copias de hecho, igual, si no tienes la tercera copia pero tienes a Zanganos también puede ser mejor que la Jarra de Codicia o que cualquier carta de robo bueno, vamos a ver obviamente no voy a decir que este es un deck 100% de winrate porque puede ser que te salga puras cartas de destrucción o puede ser que te salga puros Jubeles y pues la verdad es que no se puede hacer mucho con ello entonces aquí ya me salió todo digo, es lo más probable siempre que te salga una y una sacamos una carta de campo y listo empezamos a acelerar un poquito el deck destruimos a Jubel sacamos el último Yaksha de todas maneras, si no había tenido Yaksha ponía a Yaksha Yaksha se destruía y convocaba a uno de los Jubeles ¡Bum! y listo, prácticamente ya con esto ya ganamos lo bueno es que con el segundo Jubel se va a ir destruyendo sus monstruos entonces siempre va a tener espacio espacio dentro del campo también le recomiendo que Sartorio tiene una carta para destruir entonces si les destruye a su monstruo le recomiendo convocar otra vez al mismo monstruo o sea, destruir a otro Jubel para convocar otra vez al segundo recomiendo sí convocar al tercer Jubel obviamente si dices no, pues sí puedo sobrevivir un turno sin el otro Jubel pues vale si quieres hacer eso puedes no hacerlo porque lo digo por si tienes nada más dos copias del último Jubel ya que las necesitas para poder llegar al ataque suficiente necesitas sí o sí tener otra copia del segundo Jubel digo, el tercer Jubel, perdón entonces vale ahorita lo voy a amplificar bien ejemplificar bien también necesitamos conservar una de las islas necesitamos conservar una de nuestros campos perfecto otra de las razones por las que me gusta usar las jarras es para poder empezar a acelerar de alguna manera Sangam también acelera este pero bueno la jarra es muy buena porque también es una carta de trampa entonces te dan 100 puntitos extras vale tenemos turno como ya tengo todos los campos pues este ya se me hizo inútil y bueno como dije en caso de que les destruya a su segundo Jubel por eso es que deben conservar uno de los Jubeles para poder volver a invocarlo y ya está esta última jarra la voy a conservar para poder acelerar en todo caso vamos a ponerle que no bla 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 demasiados efectos y al siguiente turno va a ser el último y vale no me destruyo nada entonces perfecto para mi robamos ah no mentira todavía tengo que esperar un turno más acabamos turno y tiramos una de las de las islas vale ya tengo toda mi mano final de hecho así es como debe de lucir tu mano final los dos últimos Jubeles y un Jubel en caso de emergencia puedes también conservar una de estas si quieres pero como dije en caso de emergencias conservas al otro Jubel pero bueno ahora si lo primero convocamos a el dragón tirando a los Jubeles más poderosos que tengamos aquí puedes tirar el Jubel que estabas conservando es lo bueno de esto ya con los otros dos pues ya ya tienes suficiente ataque luego le damos posesión de él antes de hacer algo más le decimos toma te lo regalo y luego activamos la otra isla boom debido a que se fue la primera isla se va a activar el efecto entonces nosotros activamos el efecto de que si y regresamos a uno de los que acabamos de tirar del cementerio y listo esto es lo que va a ser el daño entonces ahora si atacamos justamente al dragón que le dimos boom 10.000 de daño de efecto muy bueno este deck de farmeo ahora te les voy a mostrar la otra versión para que puedan usar cualquier personaje el que ustedes deseen y poder aumentar puntos de nivel o ya sea farmear habilidades 8.000 exactamente y me dio ya al fin esta cosa vale 8.000 justo 10 gemas y 2 cartas UR aquí desgraciadamente si necesitan jugar algunas cartas brillantes mínimo 5 cartas brillantes mínimo para tener estas recompensas o en todo caso pueden usar los cristales ya que están dando muchos cristales entonces al mismo momento te lo da así que vale y bueno ahora si el otro deck otro deck de farmeo es prácticamente el mismo deck nada más que este lo puedo usar con el personaje que tu quieras ya que necesitas una habilidad específica obviamente si tienes alguna habilidad que te ayude como por ejemplo aquí tirano tiene la habilidad de ADN de dinosaurio que me puede ayudar para aguantar un rato pues la voy a usar pero bueno ese es el típico deck de farmeo obviamente con Zangan se hace más estable el deck pero si no tienes a Zangan puedes meter más cartas de robo o más cartas destructivas lo que tú quieras y aquí si usamos al vasallo con doble ataque unido y el pasaje secreto de los tesoros y listo básicamente es la misma idea nada más que ahorita nos vamos a quedar con el dragón de montaje en nuestro campo vamos a convocar al vasallo y ya con los ataques unidos se le va a pasar el ataque y listo aquí si necesitamos que sea tan poderoso nuestro dragón así que con que tiremos dos yubeles ya con eso ya es suficiente y bueno obviamente tenemos que tirar un tercer monstruo pero ya podemos tirar un yaksha o lo que sea que tengamos en la mano pero bueno como dije no voy a mostrar otro deck porque siento que ya este deck es lo mejor es muy bueno ahora y es barato entonces si tú aún tienes las cartas te recomiendo ir por ellas porque si es un buen deck de farmeo que se va a estar usando mucho y es barato barato pero bueno muchas gracias por ver este video recuerden darle like si les gustó no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho y también no olvides compartir este video porque si a ti te sirvió puede que algunos de tus amigos también les sirva nos vemos en la próxima bye bye chau 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 ¡Suscríbete!